La mañana de este domingo 10 de abril se llevó a cabo con gran éxito el inicio de las actividades con motivo de la Semana Santa en la parroquia de Santa María de Guadalupe del municipio de Mixquiaguala de Juárez, donde se recuerdan los pasajes bíblicos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En punto de las 9 de la mañana, los feligreses se dieron cita en la capilla de la Santa Cruz, en el barrio de La Peña, donde inició la celebración eucarística, dando lectura al Evangelio, donde relata aquella entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en un burrito, en medio de un ambiente de júbilo y gozo. Posteriormente, se realiza la tradicional bendición de los ramos y el recorrido con la representación de aquel pasaje bíblico y la renovación de las estaciones del Viacrucis, mediante la entrega de la Santa Cruz a las familias que el próximo viernes presentarán las estaciones del camino al Monte Calvario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en la ciudad de Jerusalén. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en la resurrección, en su resurrección y en su vida. Oremos. Hago la oración de bendición de los ramos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del Cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Domingo de Ramos abre solemnemente la Semana Santa con el recuerdo de las palmas y de la pasión, de la entrada de Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la pasión del Señor en el Evangelio de San Mateo. En este día, se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que han dado origen a esta celebración, la alegre, multitudinaria, festiva liturgia de la Iglesia Madre en la Ciudad Santa, que se convierte en mimesis, imitación de lo que hizo Jesús en Jerusalén, y la austera memoria anapnesis de la pasión que marcaba la liturgia de Roma, liturgia de Jerusalén y de Roma, juntas en nuestra celebración, con una evocación que no puede dejar de ser actualizada. Vamos con el pensamiento a Jerusalén, subimos al Monte de los Olivos para recalar en la capilla de Betfajé, que nos recuerda el gesto de Jesús, gesto profético que entra como Rey Pacífico, Mesías aclamado primero y condenado después, para cumplir en todo las profecías. Por un momento, la gente revivió la esperanza de tener ya consigo, de forma abierta y sin subterfugios, aquel que venía en el nombre del Señor. Al menos así, lo entendieron los más sencillos, los discípulos y gente que acompañó a Jesús como un Rey. San Lucas no habla de olivos ni palmas, sino de gente que iba alfombrando el camino con sus vestidos, como se recibe a un Rey, gente que gritaba, bendito el que viene como Rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. Palabras con una extraña evocación de las mismas que anunciaron el nacimiento del Señor en Belén a los más humildes. Jerusalén, desde el siglo IV, en el esplendor de su vida litúrgica, celebraba este momento con una procesión multitudinaria, y la cosa gustó tanto a los peregrinos que Occidente dejó plasmada en esta procesión de Ramos, una de las más bellas celebraciones de la Semana Santa. Con la liturgia de Roma, por otro lado, entramos en la pasión y anticipamos la proclamación del misterio, con un gran contraste entre el camino triunfante del Cristo del Domingo de Ramos y el Viacrucis de los Días Santos. Sin embargo, son las últimas palabras de Jesús en el madero, la nueva semilla que debe empujar el remo evangelizador de la iglesia en el mundo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el Evangelio. Está la nueva noticia, el contenido de la nueva evangelización. Desde una paradoja, este mundo que parece tan autónomo necesita que se le anuncie el misterio de la debilidad de nuestro Dios, en la que se demuestra el culmen de su amor, como lo anunciaron los primeros cristianos con estas narraciones largas y detallistas de la pasión de Jesús. Era el anuncio del amor de un Dios que baja con nosotros hasta el abismo de lo que no tiene sentido, del pecado y de la muerte, del absurdo grito de Jesús en su abandono y en su confianza extrema. Era un anuncio al mundo pagano, tanto más realista cuanto con él podía medir la fuerza de la resurrección. La liturgia de las palmas anticipa en este domingo, llamado Pascua, Florida, el triunfo de la resurrección, mientras que la lectura de la pasión nos invita a entrar conscientemente en la Semana Santa de la pasión gloriosa y amorosa de Cristo el Señor. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.